¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olvida mis besos, olvida mi cuerpo, olvida que un día juraste ser mía. Te reto a que olvides, todita las noches en que me gritaba que no te dejaran. Hoy te reto a que olvides nuestro amor. Tú que dices que lo quieres, que sin el tú ya no vives, hoy te reto a que me olvides. Olvida mis besos, olvida mi cuerpo, olvida que un día juraste ser mía. Te reto a que olvides, todita las noches en que me gritaba que no te dejaran. Hoy te reto a que olvides nuestro amor. Hoy te reto a que olvides nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!